Como él te deseó Na, 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 na Como él te adoró Na, 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 na Como él te deseó Na, 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 na Como él te adoró Na, 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 na Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye, nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto Soy un lobo hambriento La luna suelta el llanto En mis pupilas Entras desnudan Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo Ajá, 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 u, a, yo te quiero Te deseo Ajá, 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 u, a, yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Me prendes tanto Soy un lobo hambriento Y el calor no se dispersa No se dispersa, amor Te abrazo fuerte No abras los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo Te deseo Más te deseo Ajá, ajá, u, a, yo te quiero Joder Te deseo Ajá, ajá, u, a, yo te quiero Como te deseo Na, 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 na Yo te quiero 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 Leí muchísimas gracias a todos